2018 definirá el futuro del Partido Demócrata. También, en gran medida, el del republicano Donald Trump y su populismo nacionalista. En apariencia, el examen queda lejos, pero la precampaña lleva meses en marcha y la estrategia de las próximas semanas será clave para marcar las coordenadas. El 6 de noviembre, EU celebra elecciones legislativas. Como cada dos años, se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los republicanos controlan ahora ambos hemiciclos, pero las encuestas dan una alta posibilidad de que los demócratas se hagan con la Cámara de Representantes. Arrebatar el Senado se presume más complicado. Dominar la Cámara Baja pondría en jaque la agenda legislativa de Trump, abriría la puerta a impulsar un hipotético impeachment, proceso de destitución, contra el presidente y supondría, ante todo, un sonoro correctivo al republicano dos años antes de las elecciones presidenciales. La última vez que ocurrió que un partido que no gobernaba se hiciera con el control de las dos Cámaras fue en 2010. Los derrotados fueron los demócratas, que ahora aspiran a vengarse y superar el trauma, aún latente, de su debacle en las presidenciales de 2016. Las legislativas de 2010 fueron una tremenda bofetada a Barack Obama, propiciada sobre todo por el malestar por la situación económica. A los dos años de su victoria presidencial, los demócratas perdieron 63 escaños en la Cámara de Representantes que pasaron a los republicanos, lo que les dio el control del hemiciclo. La diferencia actual entre ambos partidos es de 47 asientos. Entonces, Washington se transformó, los republicanos convirtieron sin tapujos la obstrucción, abanderada por el Tea Party, en una mundana pero poderosa arma. Desde ese momento y hasta el fin de su mandato, Obama no pudo aprobar ninguna gran legislación en el Capitolio, lo que se acentuó todavía más en 2014 cuando los progresistas perdieron la mayoría en el Senado. Si en 2018 arrasamos, recuperamos la Cámara y el Senado o solo la Cámara, veremos que, en realidad, el presidente, Trump, está aislado y los republicanos se darán cuenta de que trabajar con él no lleva a nada salvo a una derrota total en 2020, dice Lía Parada, directora de Asuntos Gubernamentales del Center for American Progress, un laboratorio de ideas de la órbita demócrata. El partido vive una extraña dualidad, energía en su base de votantes y en las protestas en las calles, combinada con una continua introspección en la cúpula del partido sobre el rumbo a tomar y mermada por la ausencia de un líder definido. En el primer año de gobierno de Trump, los progresistas se han guiado más por su rechazo a las políticas rupturistas del republicano, que ha desmontado velozmente el legado de Obama, que por una autocrítica sobre la derrota de Hillary Clinton, que sacó casi tres millones más de votos que Trump pero perdió feudos importantes y acabó con ocho años de dominio demócrata. Lo que falló en 2016 fue movilizar a nuestros votantes clave. Debemos luchar contra la apatía y por nuestros valores, sostiene Parada en referencia a los electores jóvenes, urbanos y de minorías demográficas que catapultaron dos veces a Obama al despacho oval. La analista considera que el partido debe apelar también a los votantes independientes y republicanos preocupados por el rumbo del país.